Pero, como digo, tenemos un programa de altura. Hoy vamos a tener, por ejemplo, a un bloguero... Hombre, a un tecnólogo de los alimentos. No vamos a bajarle, vamos. Además, tuitero, youtuber y Mario Sánchez. Muy conocido, ¿eh? Como Sefi Food. ¿Cómo? Sefi Food. Sefi Food. Me voy a apuntar Sefi Food, que luego se me olvida. En Twitter y en un montón de sitios. Sefi Food. Y en YouTube, en el canal de YouTube también. Eso es. Verán qué interesante lo que nos cuenta. Bueno, y ahora llega el momento de saludar a nuestro próximo invitado. Mateo, Miriam, tenemos con nosotros a un tecnólogo de los alimentos. Y vamos a preguntar... Y que le gusta la canción y baila. Que luego cuando decimos, estamos aquí bailando, la gente luego no se lo cree. Y puede dar fe de que sí, que sí bailamos. ¿Bailamos o no bailamos, Mateo? Bailamos, y además de verdad. Hombre, claro que sí. Y además con mucho sentimiento. Eso es. Se define Mario Sánchez como un apasionado de la nutrición. Dice que escribe, luego piensa. Y además también es experto en marketing digital, tiene un blog de divulgación y a veces sube vídeos a YouTube. Esa es su presentación en su perfil de Twitter. Sí, pero tú quién eres. Mario, buenos días. Hola, muy buenos días. Pues buena pregunta, ¿quién soy yo a veces? También me lo pregunto porque con tanto lío en redes sociales, en fin, al final es complicado, ¿no? Pero bueno, me ha gustado esa definición. Yo no me considero experto en nada, realmente. Si es verdad que dentro de la rama de tecnología de alimentos me he ido especializando con el tiempo en el marketing. Pero bueno, yo al final esto lo tengo como un hobby, no es nada de momento digamos profesional. Pero bueno, yo me lo paso muy bien ahí dando caña. En tu blog, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, ¿cómo se llama tu blog? Mi blog se llama Sefi Food. Sefi Fall, para los que, bueno... Sí, para los que sabemos inglés, ¿no? Que viene a ser algo así como comida segura. No, exactamente. Lo de Sefi, bueno, eso es un mote, digamos, de la adolescencia. Es algo... Yo iba a decir turbio, tampoco turbio. Es que soy muy friki, ¿no? Un tema de videojuegos y todo eso soy un poco friki, entonces viene un poco por ahí. Y lo de food, efectivamente, eso no tiene trampa. Eso es por comida y ya está. No tiene más complicación. O sea que cuando entremos en ese blog lo que vamos a encontrar son temas relacionados con la alimentación. Exactamente. Principalmente nutrición, tecnología de alimentos, seguridad alimentaria, todo gira en torno a esa temática. ¿Y cómo empezó todo? ¿Cómo empezó todo? Muy buena pregunta también. Bueno, yo realmente cursé la carrera relativamente hace poquito. Ya casi dos años llevo con el tema del blog y tal. Y bueno, todo inició en el último año de la carrera en una asignatura llamada Biotecnología de los Alimentos que tuve la gran suerte de encontrarme con un profesional. Yo no sabía en ese momento con quién tenía delante dándome clase, que es José Manuel López Nicolás, que Miriam lo conoce. Lo conoce Miriam y toda la región y toda España. Para mí es un referente, entonces obviamente también le tengo mucho aprecio a nivel personal. Pero bueno, en clase y todo eso nos inculcó mucho el tema del blog, de la divulgación, la importancia que era conocer todo lo relacionado con la alimentación. No ser solo un científico que investiga en su laboratorio de forma aislada, sino mostrar al público, a la gente de a pie, digamos, todos esos avances que muchas veces no se transmiten correctamente. Entonces, bueno, dentro de ahí surge el blog, como parte de esa asignatura. Yo lo seguí manteniendo un poco por diversión, porque bueno, si veis mis primeros artículos son lamentables. Los leo a día de hoy y digo, madre mía, esto por favor. Pero bueno, así un poco con la broma... Pero eres paliente, que no los has borrado, ahí están. No, ni los pienso borrar, eso para que se quede ahí para siempre. Y nada, así un poco con la tontería, digamos, y poco a poco me he ido, digamos, no profesionalizando, pero sí poniéndome más serio, según con ciertos temas, ¿no? Que a veces te tocan un poco ahí la fibra, ¿no? Porque dices, cómo puede ser, en tema de marketing, que más o menos es mi área, cómo puede ser que sucedan ciertas cosas de etiquetado, que se informan a la gente, en fin. Todo ese tipo de... ¿Sabemos leer realmente la etiqueta o no? No, la población... Los ciudadanos, digo. Sí, la población realmente, por desgracia, no sabe interpretarlas correctamente, pero porque hay mucha información, la mayoría de ellas, bajo mi punto de vista, que no es del todo necesaria. Entonces, muchas veces se confunde desde cierta parte de la industria, porque siempre se criminaliza mucho la industria alimentaria, ¿no? Que si es muy mala, que se hace todo por vender y tal. Tampoco es cuestión de volverse un extremista, pero sí que hay algunos aspectos que se pueden mejorar. Entonces, el tema de etiquetado, que es lo que yo doy mucha caña en redes sociales, al igual que otros compañeros, es una parte que nos indigna mucho, ¿no? Sin transgénicos, sin aditivos, todo ese tipo de cosas que engloban la quimiofobia, por ejemplo, son lo que más nos suele doler ahí en el pecho. Mateo, a ver. Bueno, ¿estamos realmente bien informados o nos informa bien de la calidad de los alimentos? De la calidad de los alimentos, pues estaría un poco en la misma temática. La calidad muchas veces se confunde, es confundida porque hay diferentes tipos de calidad, ¿no? Lo que para una persona puede ser un alimento de calidad no tiene por qué estar relacionado con la salud. Muchas veces pensamos, por ejemplo, que, no sé, un chorizo puede ser de mayor, de menor calidad, en base a, pues, si es ibérico, si es tal, pero lo cierto es que para según qué tipo de análisis, ¿no? Si nos centramos en el tema saludable, no tiene por qué haber una gran diferencia. Entonces, desde el punto de vista de órgano eléctrico, el sabor, la textura, el olor, sí que hay diferencias, digamos, de calidad según qué producto, pero luego todo eso no tiene que estar de mano con la salud, que es un tema muy importante, a veces se confunde. Y explícanos, por favor, ahora que has mencionado lo de los embutidos, porque yo me enteré hace muy poquito y me enteré gracias a él, ¿qué significa el extra en el chorizo o el extra en el jamón yor o el extra...? Sí, chorizo extra, ¿no? Jamón yor extra. ¿Qué significa? Porque yo creía que era extra bueno o no, no, no. Ahí estamos entrando en lo que yo comentaba antes, ese tema. En concreto, la palabra extra sí que está legislada, está legislada en algunos productos como puede ser el chorizo, el salchichón y lo que es todo el tema de jamón cocido, etcétera. Si no me equivoco, espero no colarme, está solo en esos tres tipos de derivados cárnicos, porque es verdad que la legislación se cambió hace algunos años. Entonces, eso indica un poquito más de calidad, hace que algunos parámetros de humedad, por ejemplo, sean diferentes, ¿no? Hace que el contenido de grasa esté más limitado, porque al final un salchichón, un chorizo, de toda la vida se ha criticado por el contenido en grasa. Siempre hemos dicho que la grasa saturada es muy mala, por el tema cardiovascular y demás. Ahora se sabe que, bueno, dependiendo de ese tipo de grasa de donde venga, cambia un poco la película, ¿no? Pero sin desviarme mucho. Pues eso, que el tema del salchichón, cuando hablamos de extra, quiere decir que tiene una mejor calidad. Es como la categoría principal o de más calidad. Pero porque lleva más salchichón o porque... Sí, uno de los parámetros, el tema de la humedad, suele tener menos grasa y lleva más carne de verdad. Ahí es donde voy. Lleva más chicha. Espérate, pero cuando decimos lleva más carne de verdad, entonces es que lleva el otro. Ese es el problema, veis, yo esto lo he dicho así un poco rápidamente como me ha venido, por eso es muy importante saber divulgar bien, porque muchas veces, pues por la inercia de las palabras podemos decir términos que se pueden malinterpretar. Entonces, no, simplemente es que lleva carne, mayor contenido de carne, en este caso de cerdo sería. Vale. A lo mejor el otro lleva más grasa, ¿no? Exactamente, más grasa, principalmente... ¿Patata, no? ¿Lleva o melengua? Sí, ahí por ejemplo, la fécula de patata, que es uno de los ingredientes que se comenta habitualmente, que se dice, nos dan patata por carne o fécula por carne. Exactamente. Eso se utiliza en productos de menor calidad, sobre todo en temas de pechuga de pavo, estas que vemos que valen un euro, que decimos, oye, ¿cómo puede ser que esto cueste tan barato? Es porque lleva ese producto que sustituye la carne, por lo tanto hace, introduce un ingrediente de menor precio, más barato, y también, en cierta forma, de menor calidad en el sentido de que lleva menos carne. Pero todo eso sí que aparece en las etiquetas, ¿no? Sí, sí, eso tiene que ir... O sea, que son los consumidores, lo que tenemos que hacer es leer la etiqueta para saber exactamente qué es lo que estamos... Comprando. Comprando los ingredientes. Bueno, ¿y qué opinión te merece el contenido de azúcar que llevan ahora todos los productos charcuteros? Todos los productos charcuteros. Sí, bueno, el azúcar en los últimos años ha sido como un boom, ¿no? En general, en todos los productos se nos ha abierto un poco la mente, en el sentido de que, como tú dices, no me he encontrado con algunos productos tradicionales que decimos, ¿cómo puede ser que esto lleve azúcar, no? Correcto. En general, bueno, la OMS y otras organizaciones durante estos años han limitado mucho el consumo de azúcar. Entonces, es uno de los aspectos... Principalmente, en embutidos, yo no diría que sería... Vamos, que es el mayor problema, entre comillas. Porque, al final, lo que más puede ser perjudicial es el tema de la grasa, como os comentaba. Pero, aun así, todos estos productos que llevan azúcar añadido deben evitarse en la medida de lo posible. Entonces, es un tema que debemos controlar. Y, como decía Miriam antes, leer la etiqueta es fundamental para todo ello. Y ahora, a ver, Mario, vamos a ver, porque es que esto... Venga. Ahora está la moda del sin, ¿no? Tenemos el sin gluten, sin lactosa, y ahora, como eso parecía poco, ¿no? Ahora lo que... Porque, escucha, hay sin gluten hasta champú para el pelo, que es graciosísimo. O sea, no sé muy bien, pero una locura, porque no sé quién se lo come, pero bueno. El caso es que ahora está la moda de sin pasteurizar. O sea, tenemos gazpachos, salmorejos frescos, frescos, gazpachos frescos y sin pasteurizar. ¿Qué nos cuentas de eso? ¿Qué significa esa palabra? Ahí me has tocado a mí en la patata, porque es uno de los términos que más me... Sí, en la fécula me has tocado. El tema de la pasteurización es uno de los temas que más me gabrea, entre comillas, porque realmente la pasteurización es un tratamiento totalmente seguro, es un tratamiento térmico que se aplica a los alimentos para alargar su vida útil. Entonces, se elimina, digamos, la posibilidad de que se desarrollen bacterias patógenas, que son las que nos van a causar enfermedades. Entonces, muchas veces, ahí está la línea, ¿no? Porque realmente, no sé si lo has llegado a ver, pero bueno, el tema de sin pasteurizar, yo hablé de un gazpacho que hay, ¿no? Que es muy... Sí, lo he visto, sí, sí, te he visto. Bueno, el tema de los gazpachos y demás. Realmente, la gente que defiende estos tratamientos, no tratamientos, sino el no usar estos tratamientos, se escuda en que se conservan mejor las vitaminas, el sabor, el olor, todo eso. Es cierto, en medida, porque el tratamiento térmico siempre va a hacer que se pierdan esos compuestos que pueden ser interesantes. Parte de esos compuestos. Exactamente, parte de esos compuestos, no todo, obviamente. Luego, en la práctica, cuando tú lo pruebas, dices, bueno, si es que la diferencia es mínima, ¿sabes? Hay gente que dice, es que esto está mucho más bueno, pero vamos a valorar, porque luego está, por un lado, el aspecto sensorial, que muchas veces los consumidores es el que predomina, ¿no? Que algo esté bueno, que lo disfrute comiendo, tal, pero hay que valorar la seguridad. Tú, si no estás pasteurizando un alimento o estás dando a entender que ese tratamiento... Porque el tema de la etiqueta, tú pones sin pasteurizar, estás dando a entender de forma indirecta que lo que se pasteuriza no está del todo bien. Alguna gente lo puede interpretar así. Como algo negativo. Como algo, como que es un proceso artificial y volvemos al tema de la quimiofobia y volvemos y ahora aterrizamos en lo ecológico, porque claro, todo lo que sea natural, eso, sin pasteurizar, parece que es sacado de la huerta para tu casa, que no ha pasado ningún proceso. Y entonces, ya digo, aterrizamos en lo ecológico, en esa moda que también hay, en torno a lo que es, entre comillas, más natural y nos olvidamos de que, hombre, un salmorejo o un gazpacho sin pasteurizar, nos puede provocar un problema de salud. ¿Cómo no lo tratemos muy bien? Si te lo toman más tarde, a lo mejor de dos días, creo que te ponen, pero es que... Sí, pero yo estoy hablando de lo que es la técnica en general, pero quiero dejar claro que ese producto en concreto o esos productos no son para nada peligrosos, en el sentido de que llevan otras técnicas. Lo único que es el mensaje es lo que a mí me preocupa, ¿no? El hecho de que la gente pueda malinterpretarlo. Pero, por ejemplo, ese gazpacho es totalmente seguro porque lleva otras técnicas, seguramente esté tratado por altas presiones, algunos llevan unas atmósferas modificadas, que son otro tipo de técnicas que hacen que el producto sea seguro. Es cierto que suele durar mucho menos que uno pasteurizado, exactamente. Dos días, cuando tú lo abres son dos días, o sea, o te lo comes entero o sigues comprando... Y tiramos más. Y tiramos más, ahí está. Y yo también tengo que comentar sobre... A mí hay una cosa que aparece el salmorejo. El salmorejo, todo el salmorejo fabricado industrialmente lleva vinagre para darle mayor durabilidad. Y el salmorejo es sin vinagre. O sea, que no se parece nada al salmorejo de verdad. Nada, de nada, de nada, de nada. Si volvéis al verdadero salmorejo... Yo he hecho salmorejo y yo sí recuerdo haberle echado... Eso es el gazpacho. No, 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 a mí el gazpacho es que no me gusta mucho. Pues si no te gusta el gazpacho, el salmorejo no lleva vinagre. O sea, si me gusta ver el salmore... No lleva vinagre. A ver qué salmorejo hago yo. No, no están oyendo desde Córdoba, pero os puedo asegurar que el salmorejo, que es cordobés, no lleva vinagre. Bueno, la cosa es que... Es un purista nuestro Mateo. No, no, y seguramente tiene razón y bueno, nos venden como salmorejo lo que a lo mejor no se parece a... Lo que hace Miriam. Pero eso es como, yo que sé, el vestirlo, un producto de decirnos que estamos comiendo... Cuando vamos a un chino a comer comida china, seguramente lo que comemos aquí no tiene nada que ver con lo que comen en China. Bueno, pero aunque lleve un poco de vinagre o no, lleve un poco de vinagre, el salmorejo, el salmorejo y aunque no sea el purista de allí de Córdoba, no nos pongamos tiquismiquis tan poco. Perdona, perdona, eso no es tiquismiquis, porque el salmorejo, que es cordobés, no lleva vinagre. El vinagre, lo que hacen, le echan vinagre para darle mayor durabilidad en el tiempo. El vinagre, claro, es un compuesto que alarga la vida útil. Bueno, en última instancia, yo creo que lo que, primero que nos ha quedado muy claro es eso, que nos detengamos, que intentemos entender la etiqueta y que exijamos, si no lo entendemos, que nos lo expliquen bien, ¿no? Claro, exactamente. En fin, que sepamos exactamente lo que estamos comprando, porque a lo mejor, con toda esta palabrería también científica que quieren envolver a los alimentos, bueno, pues nos quieren vender cualquier cosa a cualquier precio. Y, en fin... Y, sobre todo, que leamos bien, porque, mira, hay un zumo que tú te crees que lleva, ¿verdad? ¿Verdad, Mario? Que tú lo has puesto ahí. Un zumo, hombre, que era fresa con plátano, y entonces, claro, te aparece en el envase, pues, claro, una fresa enorme, un plátano enorme, y tú crees que tú te estás comiendo fresa y plátano, ¿no? Exacto. Bueno, pues, Mario, ¿qué te estás comiendo de todo ese bote? ¿Qué te estás comiendo tú de fresa y plátano? Pues, no recuerdo el porcentaje, pero sería del... 1,15. 1,15. 1,15, 1,15... Sí, por hombre, lo tengo, es que yo me... Tiene reciente el vídeo. Se lo ha estudiado. Sí, pero... 1,15, ¿y lo demás qué es? Bueno, al final, está hablando del yogur bebible, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues, al final, es un yogur que principalmente lleva leche, que, bueno, se transforma en yogur y tal, y realmente... Claro, si es yogur... Pero, claro, lo deben de poner... Bueno, no es un yogur al uso, porque al final se hace con una tecnología específica, ¿no?, un tratamiento, se convierte en líquido. Pero a lo que voy es que, realmente, ese porcentaje es irrisorio, es algo que dice, bueno, ¿para qué me pone de fresa o de plátano si no lo lleva? Además, era enorme, no llena apenas. Lo que yo digo siempre es que, bueno, la etiqueta de verdad, la información real es la que tenemos que mirar, la que está detrás, no la de delante, que esa es la que puede confundirnos. ¿Y qué opinión te merecen todos los E que aparecen? Muy bien, buen tema. Tema polémico, cuanto menos. Yo... Observantes, ¿no? Sí, bueno... Es que lleva, ahí quien lleva 12 y 13 es 250 y 450 y 350... Pasa que te lo va a explicar él muy bien, pero si no, habla tú porque eres el invitado. Mira, también tiene ganas. No, a ver, cuando hablamos de eso, son aditivos en general, son compuestos, podríamos decir ingredientes, aunque no es la palabra más correcta, pero son al final compuestos que se añaden para mejorar propiedades o características de los productos, en general para alargar la vida útil, para que sean más seguros, etc. ¿Qué pasa? Ahí está el tema de la quimiofobia que comentábamos. Hay mucha creencia de que esos aditivos son malos porque son algo químico, algo artificial, que no se sabe muy bien de dónde vienen, cuando lo cierto es que algunos de ellos, por ejemplo, son el ácido cítrico, el ascórbico, vitamina C, que tú lo ves ahí con el E300, E330, y dices, ¿esto qué será? Ah, por Dios, y al final es algo tan sencillo como un chorro de limón, que aquí estamos acostumbrados. Bien, pero ese chorro de limón, como nos pone uno y no entendemos. Claro, ahí voy yo, el tema de la quimiofobia. Ahí ya entraríamos en una distinción de cuáles son necesarios y cuáles no, porque dentro de los aditivos hay algunos como los conservantes, que son muy, vamos, son algunos imprescindibles para, por ejemplo, el tema del embutido que comentábamos antes, para que el producto no sea peligroso, para que no se desarrollen bacterias en su interior, etc. Luego hay otros que son ya de, bueno, un uso que puede ser más cuestionable, como tú, el tema de los aromas, por ejemplo, los colorantes. Sí, pero también es verdad que es que si no le echamos esos aromas o esos conservantes, o esas, luego el consumidor final no lo quiere, lo desecha. Entonces sí que es verdad que hay una doble moral, es como lo ecológico, ¿vale? Nos gustan las manzanas que nos suenan muy bien ecológicos, o lo que son los limones ecológicos, pero como estén feas, no las queremos. Entonces es muy extraño, es todo como doble moral o doble, ¿no? No sé. Bueno, yo tengo la insana costumbre o la sana costumbre de comprar esas naranjas o esos limones tan feos, que no valen para la exportación porque le ha rocé una rama o porque le ha picado, porque además están mucho más baratos y son igual de buenos que... Sí, pero bueno, ese tema es porque son desechos, o sea, son de las que no están, llevan golpes o llevan... O de segunda o de tercera, que además, encima, si empezamos con eso, algunos de ellos ni se les paga a los agricultores, ¿vale? Se los llevan, los venden y no les pagan nada a los agricultores, o sea, que es un buen tema, pero no es el caso de lo del ecológico, me refiero. O sea, es... y encima son más caros. Sí, encima no cobran más caros. La mayoría de las veces lo son. Entonces, el tema de ecológico, junto al de la quimiofobia de los aditivos, es uno de los que más ampollas levantan. Pero en general, el tema del aditivo, hay que dejar claro al consumidor que son totalmente seguros. Pero, si no, no estarían permitidos. Si no, no estarían permitidos. Cumplen una serie de requisitos y de análisis, de controles de calidad, exhaustivos, y al final, en las dosis que se añaden, son totalmente seguros. Otro tema es que sean necesarios o no, según qué tipo. El tema son las dosis, que siempre dicen, es que son cancerígenos, que tal, no, perdona, es que son las dosis. Y ahora sí que es verdad que con la alimentación tenemos un problema, pero porque estamos comiendo mucho, mucho, mucho procesado. En vez de... Ultra procesado, perdona, Miriam. No, no, muy bien. Y además, mañana tengo una cosa y no, no. A ver, a ver, pero vamos a explicarlo. Son conceptos también importantes, porque al final, es otro de los problemas, cuando hablamos de procesado, podemos decir, bueno, lo mejor es comer alimentos naturales, que no estén procesados, tal. Caemos otra vez lo mismo de siempre, de la quimiofobia, todo ese tipo de, un poco de miedo infundado. Entonces, el problema principal en nuestra dieta, en nuestro entorno, son los ultra procesados, que son productos que tienen ingredientes y materias primas de muy mala calidad, como harina refinada, aceite refinado, etc. Y que van cargados también de aditivos, pero el producto no es malo en sí, porque ya hay muchos aditivos, sino por el origen de sus materias primas. Entonces, hay que distinguir entre ultra procesados y buenos procesados. Esa es la diferencia ahí del término. Muy buen apunte. Claro. ¿Ves? Como traigo a gente siempre para aprender todos. Yo recuerdo el caso también de un queso que conoceríais todos, que no era queso, que te ponían para gratinar, y el aspecto de la bolsa era idéntica a la de un queso rallado muy conocido, y todavía hay gente que lo está tomando sin saber que eso no lleva nada de queso. El problema es cómo nos intentan o cómo nos cuelan, lo que decíamos antes, algo que no es tal cosa como algo que sí que lo es. Porque no leemos solamente... Y la competitividad esta de los precios de las grandes superficies y, en fin, eso que por vender más nos engaña. No, eso sería un tema para dialogarlo, porque los controles que llevan sobre las industrias en el tema de los costos en la fabricación de los productos es terrible. Sí. Terrible. Y eso es una parte que se controla bastante. Pero es que eso... Lo controlan todos hasta los céntimos. Sí, sí. Claro, hombre, es que si no, no sería una empresa. Yo creo que a Mario Sánchez lo podríamos mandar por los colegios, igual que... Me lo voy a llevar yo. Con los chiquillos. Me lo voy a llevar yo a los colegios. Porque nuestro futuro, o sea, la esperanza está en ellos, están las nuevas generaciones, en que la gente joven se forme, en acabar... Bueno, pues, porque además todo esto lleva luego a muchos problemas también y desórdenes alimenticios y, en fin, y consecuencias muy graves, que pueden ser muy graves para la salud. Así que lo de la divulgación es fundamental, ¿verdad? Sí, para mí es, vamos, un pilar totalmente. Yo, de hecho, relativo a ese tema que comentas, siempre, aparte por mi forma de ser, ¿no?, que soy así, pero intento siempre tener un lenguaje muy juvenil, muy... Muy cercano. Muy charachero, ¿no?, para llegar a un público quizá más joven, porque la gente de mi generación no está tan interesada en estos temas. Yo soy un espécimen aquí extraño. Claro, porque los jóvenes no se plantean, claro. Yo, por ejemplo, el tema de YouTube, yo con el blog, como comentaba antes, llevo ya casi dos años, voy a hacer el mes que viene, creo. Pero el tema de YouTube lleva muy poquito tiempo, que al final es una nueva vía que está ahí explotando y... Que canta. Que intento aprovecharla. He encontrado a alguien que canta, que canta casi igual de mal que yo. No, no, hombre, tú cantas muy bien y seguro que él canta fenomenal, hombre. Yo soy el cante y no voy a dejar de hacerlo. Pero escucha, tenemos que hacer alguna canción... Un dueto, hombre. Un dueto. Necesito, tengo muchas ideas y necesito alguna voz femenina. Brote, brote, Mario Sánchez. El día que vayáis a cantar, me lo decís para irme fuera. Hombre, puede ser fantástico. Sefi, food y brote, brote, unidos. ¿Cómo se llama tu canal de YouTube? Igual, Sefi, food. Yo no me complico. No, no, está muy bien. Es que es mejor, porque es la mejor forma de que nos encuentren. Podemos hacer ahí un crossover interesante. Sí, yo creo que sí. Además, nos lo íbamos a pasar, pero que muy bien. Y trabajar eso con los chavales. Bueno, pues no queremos robarle más tiempo a Mario, que además ha salido y ha venido expresamente para estar en este programa, cosa que le agradecemos muchísimo. Yo me encantadísimo. Y bueno, pues darte mucho ánimo, porque nos hace falta mucha gente que machaque mucho estos mensajes y que nos oriente un poquito, que estamos muy perdidos en esto de la comida. Todos sabemos que nos gusta comer. Ahí está. Pero hacerlo bien nos cuesta mucho, es verdad. Mario, muchísimas gracias. Yo me encantado. Gracias a vosotros por la invitación. Gracias.